Lo que vemos ahora, lo que vemos ahora porque justamente en esta parte de acá está bien cortadito el pasto de la banquina porque está trabajando la gente de vialidad está trabajando la gente de vialidad de hecho ya nos vamos a acercar para allá, no saben que estamos nosotros acá y aquí venimos lo que nosotros venimos a medir y a mostrarles es justamente cuál es la problemática que hay acá ahora va a pasar un camión, fíjate la velocidad que vienen estos camiones se tira por el medio, se tira por aquel lado justamente porque está este camión acá es el de la gente de vialidad Andrés, hay que decirle que, perdón, no es el único puente hay varios puentes en ruta 4 que tienen esta particularidad tres puentes, en los tres puentes está este acá que es el primero que venimos si venimos de San Cristóbal hacia el sur es el primero, es este, San Antonio el puente A, el otro puente está acá por lo menos a 4 kilómetros y el otro está pasando la Virgen claro los tres puentes que van a ensanchar ahí viene el camión fíjate vos ahí viene un camión fíjate lo, eh, la angostura ¿lo estamos en vivo? mirá se tira para el medio para pasar bien y tiene la posibilidad, ¿no?, del ancho pasar tranquilamente la camioneta no tiene problemas mirá, es el ENRES una camioneta oficial lo que le quería decir 6 metros si, no, lo que se ve cuando son camiones de gran porte se nota que no, no alcanza no alcanza a cubrir solamente una, eh, media calzada necesita prácticamente más de media calzada esto acá que son las barandas las barandas esto acá tiene 41 centímetros si 41 centímetros acá muchos ojo que viene un camión, eh muchos lo utilizan para pescar viste que se si hay lleno de agua en los puentes lo utilizan para pescar es un peligro siempre sí, se ha visto es un peligro sí, y además mirá eh Andrés acá están las barandas también esto se va a modificar, eh todo esto se derriba se va a modificar eh sé que el proyecto a ensanchar de 6 metros va a pasar a 13 metros ah bueno a 13 metros claro para que ustedes tengan la dimensión va a ser el doble sí, sí y va a tener este la la las barandas mucho más altas y va a haber una una senda peatonal acá entonces va a ser para mayor seguridad o sea, porque si hay gente así como estoy yo o pescando, lo que sea va a haber unas barandas laterales eso es un proyecto que se va a presentar la semana que viene ahí tenemos, mirá ahí viene uno de frente y el que viene acá tiene que detenerse mirá, girá, girá, girá franquito, girá girá fíjate vos es lo que tiene que disminuir mirá, allá quedó parando dos chau amigo vení, vení seguime, seguime mirá mirá acá va el camión y los otros tienen que esperar ahí se dio lo que queríamos lo que vinimos a ver mirá esta es la maniobra que tienen que hacer que pase el otro camión y recién ahí poder pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!